Vamos a una historia desde Monte Plata. Pelagio Mariano es el padre de Félix, un pequeño de 7 años de edad, que sufre de parálisis cerebral y que en adición tiene que ser sometido a una cirugía de alto costo. Su padre está pidiendo ayuda de parte de las autoridades, ya que no cuenta con los recursos necesarios para esta operación. Juan Nina nos tiene la historia. En un rincón del distrito municipal Don Juan, provincia de Monte Plata, con sus calles polvorientas y poco avance, es donde Pelagio Mariano lucha con la condición de su hijo más pequeño, quien desde los primeros meses de su vida presentó problema para caminar. Bueno, el niño, cuando tenía como un año y dos meses, yo mandé a la madre al hospital, o sea, fuimos a los dos al hospital, a ver qué era lo que tenía, por qué no caminaba. Cuando vamos le hicieron muchos estudios, le hicieron de la cabeza, le hicieron como quiera, y salió que era terapia lo que llevaba. Duré un promedio de seis meses dándole terapia. Entonces, porque dijeron que era terapia que llevaba. Cuando después entró la pandemia, paramos el proceso, pues la pandemia me hizo un problema. Pelagio Mariano señala que los médicos solo les decían que con terapia al infante podría caminar. Sin embargo, al pasar del tiempo, la condición de su hijo empeoró. Fue entonces cuando la Asociación Dominicana de Rehabilitación le informó que el pequeño padecía de parálisis cerebral, la cual es un grupo de afecciones que afecta el movimiento y la postura. Se debe a daños ocurridos en el cerebro en desarrollo la mayoría de las veces antes del nacimiento. Me he ido a un hospital a rehabilitación y le han hecho el estudio de nuevo y le han dicho que no, que el niño tiene que operarlo, que lleva una operación. Entonces, ahora yo me estoy moviendo y yo tengo todo preparado ahí para... Cuando yo de los recursos tengo, porque el doctor me dijo que cuando los recursos tengo, se te opera inmediatamente. Estoy esperando más o menos que uno reúna algo porque no hay nada. El médico le dijo a él que con esa operación que van a hacer y con dos o tres terapias, es seguro que el niño pueda caminar, que es seguro. Que con esa operación, cuando estuvieran preparado el dinerito para comprarle los medicamentos después que lo operen y para la mantención, para la alimentación, porque hay que alimentarlo, porque sabe que es sangre lo que va a costar mayormente. Entonces, cuando estuvieran preparados con los análisis que fuera, que ahí una vez se lo operaban. Sin embargo, a pesar de tener la posible solución para que su niño camine, esta familia no cuenta con los recursos económicos para costear el proceso quirúrgico. Bueno, ahora mismo los alimentos no se los he podido comprar hace mucho. Hace dos años que no he vuelto a poder comprar medicamentos, porque en la terapia, cuando veo la terapia, a veces la gente me ayuda para que vaya. Y los recursos tampoco, los alimentos no se los he podido estar quitando. Duré siete meses, después comencé a ir al hospital, que estoy yendo ahora. O sea, no es de ahora, no es otro que estaba yendo. Pues siete meses para ir a la terapia, porque no encontraba como yo. Y después ahora volverán, que ahora es donde estoy, que le comienzan a la terapia. Porque a veces tiene que salir hecha al día para sustentar a los niños ahí él mismo. Entonces, tiene que dejarlo con la señora que se lo atiende así, o con los papás de él. Estamos moviendo entre los vecinos, entre el que pueda, haciendo una recoleta, como digamos aquí. Hicimos unos volanticos de 100 pesos, para más o menos si se puede recaudar el fondo de que se necesita más o menos. A juzgar por la situación, este padre tiene que en ocasiones valerse de las dádivas de los vecinos para lograr comer y darle a sus pequeños. Sí, eso sí, yo quiero que lo ayuden, porque ese niño está que no puede caminar. Entonces, pasa mucho trabajo con sus dos niños aquí. Tiene que estar llevándolo a la escuela, haciéndole que comer, haciéndole todo, porque no tiene ahora mismo que así, quien lo ayude, los vecinos así, es que lo ayude. La situación de esta familia se empeora aún más, por la condición de insalubridad que viven, techo con maderas podridas y un baño casi a la intemperie. Él necesita una lavadora, una estufa, su silla de ruedas para el niño, su medicamento, su comida, que no le haga falta, porque el que tiene un niño enfermo no es fácil, y él tiene que estar dejándolo con la mujer, que se lo cuide para él poder salir a trabajar. Lo que yo pido es una ayuda para el dinero, para la operación y para que camine, y otra es para arreglar la casita, porque la casita está cómoda. O sea, este lugar es adecuado para ello, es un adecuado cómodo y tranquilo. Como una mejorita de la casa, una cuanta cosita más o menos que no. Además, solicitan una silla especial para movilizar y trasladar al pequeño a la escuela. De lograr obtener el dinero para la operación, este padre verá a su niño caminar y estudiar como los demás. Si usted desea colaborar con esta causa, a favor llamar al teléfono 829-786-6660 o al número de cuentas 9607-543-59 del Banco de Reservas. Ojalá puedan recibir el apoyo y los recursos y que el pequeño Félix pueda ser sometido a esta operación que va a mejorar significativamente su calidad de vida.